Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a compartir una pieza clásica de guitarra del maestro Waddel Power, que fue un músico y compositor brasileño que hizo varias obras musicales. Una de ellas que me gustó mucho particularmente es el berimbau. El berimbau es un instrumento que tocaban antiguamente las tribus brasileñas para alertarse y avisarse entre ellas de la llegada de los barcos colonizadores, los portugueses. Este instrumento se ve reflejado, imitado en esta obra del maestro Waddel Power, el berimbau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!